¿Qué es Bightech? Bightech es el proveedor de referencia para el sector seguros, para las comunicaciones tanto de marketing como transaccionales. Nos conocen al menos la mitad de las 20 primeras compañías de seguros en este país desde 1994. En el año 2002 creamos una sociedad que se llama Customer Cons, como podéis ver ahí, es una filial de Bightech. Esta sociedad se ha creado como resultado de un spin-off que hemos hecho de nuestro departamento de tecnología. Con este departamento lo que hemos creado es una compañía que es capaz de dar soluciones de comunicaciones ya multicanal, no solo de empresas, sino también digitales, tanto para cualquier tipo de compañía, pero sobre todo para las compañías de seguros. Lo que hemos hecho es crear con esta compañía, hemos creado una solución que la llamamos Comunicalia, que lo que pretende esta solución es tener una plataforma capaz de gestionar todas las comunicaciones que una compañía puede tener desde el ámbito de la multicanalidad. Lo que se pretende con esto es que esta plataforma, que maneja no solo comunicaciones impresas, sino comunicaciones digitales, sea capaz de dar, por ejemplo, al departamento de Contact Center de una compañía de seguros, la posibilidad de tener en ese mismo instante y en el momento en que tiene la llamada en caliente de un cliente, la posibilidad de conocer cuáles son todas las comunicaciones, insisto, tanto impresas como digitales, que ha podido tener con ese cliente. Esto se hace con una plataforma que tiene varios componentes. Como podéis ver ahí, estos componentes, la suma de estos componentes, da lugar a la posibilidad de trabajar en la línea de la multicanalidad en todo el ciclo de vida del cliente. Es decir, desde la captación, la contratación, el desarrollo, los siniestros, los vencimientos y además de eso también la fidelización. Con esto, lo que conseguimos es poner en manos de nuestro cliente, compañía de seguros, la posibilidad de realizar campañas multicanal con sus clientes, controladas en todo momento por la compañía y en la que tiene conocimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo con esas campañas. En este caso, nosotros decimos, como hemos dicho en este stand, que lo que pretendemos es acompañar a los clientes en el viaje de la transformación digital utilizando todas las comunicaciones multicanal durante todo el ciclo de vida de su propio cliente, es decir, del asegurado. Finalmente, la conjunción de MyTech y Customer Cons configura una fórmula de un único proveedor capaz de gestionar todas las comunicaciones multicanal de un cliente a través de todo el ciclo de vida. Gracias. 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 Gracias.